Cordero del sacrificio, recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza ahora. Muy buenas cracks, bienvenidos una vez más a vuestro canal sobre Xbox y en el vídeo de hoy pues vamos a hablar de Resident Evil 4 Remake. Yo he tenido unas ganas tremendas de jugar este remake puesto que de los juegos originales el 4 y el 3 eran de mis juegos favoritos, así que este remake está siendo muy delicioso. Así que antes de comenzar aquí os dejo el enlace de nuestro sponsor, Eneva, que ojito con la oferta que tiene para Resident Evil 4, porque acaba de salir y ya tiene muy buenos precios. O sea que me ha repetido un poco de no haberlo comprado directamente de Eneva y me lo he comprado directamente desde la store. Así que ojito, si está interesado en pillarlo, de verdad, ir allí porque os vais a ahorrar unos cuantos euritos. Así que si os interesa, abajo el link en la descripción del vídeo, como siempre. Bueno, comencemos comentando de lo que me está pareciendo gráficamente hablando, Resident Evil 4 Remake en Xbox Series S. El juego viene con dos modos gráficos, el típico modo rendimiento y modo resolución. En el modo rendimiento me queda un poquito frío puesto que en cuanto a FPS va muy bien, va a 60 estables, que luego ya lo hablaremos con más detalle. La resolución es de 1080, pero se ve que ha sido como reconstruido a partir de los 900p de resolución, puesto que en ciertas zonas, seguramente lo estaréis viendo, se ve borroso. Y a mí personalmente me llega a molestar bastante. Por el contrario, tenemos el modo resolución, el cual es, como estoy yo jugando, me ha parecido muy muy bueno. En cuanto a nitidez, pues se nota muchísimo la diferencia y es un gustazo jugarlo, puesto que el juego no va a 30 FPS, como en otros juegos, sino que va a más. Por último, en cuanto a gráficos, decir que se sigue la estela de los anteriores Remake usando el mismo motor gráfico. Y aparte de que el juego de luces y sombras junto con la niebla se ve, bueno, se ve espectacular, ¿vale? Luce muy muy bien, pero no es un portento gráfico, ¿vale? Pero, sinceramente, a mí me está gustando muchísimo. Ahora pasemos a comentar el tema del rendimiento. Aquí os dejo una comparativa entre ambos modos gráficos y, como ya os dije antes, el modo rendimiento va a unos 60 FPS estables. Quizás en algún momento baja a unos cuantos FPS, pero nada, nada grave. Sin embargo, el modo resolución sí que es más variable. Es cierto que siempre intenta no bajar de los 40, 50 FPS, pero sí, os soy sincero, se siente bastante fluido. Esos 10, 15 FPS de más ayudan a bastante que si fuera solo a 30 FPS estables. De todas formas, en ningún momento me ha molestado o perjudicado mi experiencia de juego. Así que, muy bien, por esa parte, por el lado de Capcom. Y bueno, por lo general, ha salido muy 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 buen juego en Xbox Series S. Y estoy bastante contento. Aún no lo he probado en mi Series X, porque mañana me gustaría traeros también una comparativa entre ambas consolas, ¿vale? La única queja que puedo tener quizás en el juego, gráficamente hablando, ¿vale? Es el tema de carga de texturas y no es que sea algo, pues, súper molesto, ¿de acuerdo? Pero sí que puede empañar un poquito la experiencia de inmersión, puesto que a veces sí que se pierde algo, ¿eh? No es algo grave, como digo, pero quizás tarda, pues, cargar entre uno o dos segundos las texturas. Y claro, tú vas andando con el personaje y te vas saltando. Y llega a ser un pelín molesto, ¿de acuerdo? Pero vamos, que en general... Bien, ¿vale? En general, bien. Así que espero que pronto Capcom, pues, saque un parche y lo pueda solucionar, ¿vale? No es algo súper grave, como quizás de rendimiento y tal. Eso no son cositas, ¿vale? Que seguramente ellos lo arreglarán lo antes posible. Así que, nada, por lo demás, ha salido un juegazo. Me está encantando, de verdad. Me flipa, me flipa, ¿vale? Próximamente tendréis ya, cuando me pase el juego este fin de semana, que lo tengo libre, ya tendréis, bueno, un análisis ya hablando del juego en concreto. Y ya, aparte ya de lo... Bueno, ya no comentaré que eso del rendimiento y resolución, sino ya directamente del juego. Y nada, así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, dale like y comentar para apoyar el vídeo, que ya sabéis que me ayuda muchísimo a la hora de que YouTube muestre el vídeo. Y si no, no, por aquí y te gusta el contenido, pues, te puedes suscribir por aquí. Y si quieres ver más vídeos del Tito Kengo, pues, te dejo aquí un par de ellos. Ahora sí, nos vemos muy pronto, seguramente mañana, en el siguiente vídeo. Chao.